Inpecable, como siempre, completísimo. En un rato volvemos a charlar. Me va a contar cómo viene el clima, ¿no? Tenemos mucho más para compartir, claro que sí. Entre otras cosas, los inefables se muertan. Claro que sí. Eso será en un ratito nada más. Ahora, Elio, seguimos con vos. Bueno, muy bien, porque los anuncios del presidente de la Nación, Mauricio Macri, sobre los ajustes en el Estado y sobre todo sobre la prohibición de contratar familiares y la desvinculación de muchos familiares de ministros que tuvo justamente este anuncio, dio mucho que hablar, no solamente en la opinión pública, sino que también en las redes sociales. Y de esto vamos a hablar con Luciano Gallup, consultor en comunicación política y medios sociales, que está aquí con nosotros. Luciano, bienvenido. Y con Juan Mayor, analista de opinión pública de Opinaia. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Muy bien. Bueno, esto realmente dio mucho que hablar en la sociedad, ¿no? Y también en las redes sociales, porque la desvinculación de familiares, hasta el momento fue de un número bastante bajo. No tenemos el número final hasta el momento, pero por ahora un número bajo. Pero generó mucho revuelo. Sí, generó revuelo y se lo intentó plantear como una especie de clausura del tema triaca que no funcionó de esa manera. En realidad lo que generó fue un tema paralelo, pero no resolvió el tema que le dio origen, que era el conflicto alrededor de la contratación de triaca irregular en su quinta. De hecho, no solamente no lo clausuró, sino que hasta lo reactivó de alguna manera, ¿no? Sí, mirá, es uno de los temas que venimos midiendo, el tema triaca, que está el 70% de la opinión pública que lo está considerando un hecho totalmente relevante hoy. ¿70% todavía? Sí, sí. Muy alto. Y cuando medimos sobre la importancia del tema, el 83% considera que es un tema muy grave. Incluso esta noticia, este suceso, está permeando en el electorado Cambiemos, que más de la mitad considera que el ministro debería renunciar. Dentro del propio electorado de Cambiemos. Sí, efectivamente. De hecho, justamente todos estos anuncios del presidente, que muchos creían que, como decías vos, Luciano, lo que intentaba era bloquear el tema triaca, igualmente hicieron que en las redes sociales la gente siga buscando el tema triaca. Probablemente aquellos que no estaban del todo enterados del tema por sus vacaciones y demás, volvieron allí, ¿no? Sí, en realidad fue un tema que desde que se activó tuvo una alta presencia y una alta participación en los términos que decía recién, una alta necesidad de opinar sobre el tema, incluso dentro del espacio oficialista. Lo que pasó fue que los anuncios lo que hicieron fue reactivar la conversación alrededor, sobre todo en redes sociales y en búsquedas de Google, reactivar la conversación alrededor del tema triaca. O sea, no solamente se habló de familiares, sino que se le dio mucho más volumen al tema triaca. En esto que te comentaba recién, no hay clausuras unilaterales de temas. O sea, no es que alguien dice, no se habla más de esto y no se habla más de esto. O sea, vos podés tratar de construir una agenda paralela, pero si tu agenda original tenía problemas y no los estás resolviendo, que en realidad lo que pasa es que el anuncio sobre familiares no resuelve el tema de fondo, del conflicto alrededor de triaca, lo que te termina pasando es que la segunda agenda puede ser bien vista o mal vista, pero no afecta la resolución de tu crisis de comunicación que está alrededor del tema triaca hoy. Que de hecho, en general, la agenda fue bien recibida, ¿no? El anuncio del presidente fue bien recibido, más allá de como plantea Luciano, se siguió con el tema triaca. Sí, nosotros específicamente sobre el anuncio de esta medida en particular no tenemos alguna medición, pero coincido con lo que planteabas en el hecho de que la misma decisión de reducirle o de desvincular familiares trajo nuevamente el tema en la agenda, porque la opinión pública se entera de situaciones que no estaba enterada, por ejemplo, que triaca tenía familiares trabajando en diferentes unidades del Estado. Entonces esto en lugar de vaciar el tema y sacarlo de la agenda, lo vuelve a poner en la agenda. Además hay otro tema a destacar, el tema de triaca como suceso político afecta a parte de la base electoral de Cambiemos porque precisamente ataca una de las promesas de Cambiemos a su electorado, que es la transparencia, ¿no es cierto? Entonces, hasta que el mismo electorado de Cambiemos, como decía antes, está demandando la renuncia en gran medida del ministro precisamente para que el gobierno vuelva a hacer un compromiso de reafirmar esa promesa que le hizo a su electorado. Claro, y justamente como esta fue parte de la promesa al electorado y cuando se viene también de un gobierno vinculado a muchos hechos de corrupción, la vara es cada vez más alta, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. En algunos aspectos el propio electorado al gobierno le exige mucho más y no le perdona algunos sucesos oscuros que quizás el propio núcleo electoral decide no mirar al costado. En este punto, bueno, en algún punto si lo analizamos en un panorama un poco más macro, es una buena noticia para la ciudadanía. Sí, totalmente. Que el propio electorado oficialista le esté demandando a su propio gobierno transparencia y seriedad y si hay un caso oscuro, bueno, que tome una decisión contundente. Tal cual. Y esto que vos mencionabas, ¿no? De la búsqueda sobre el tema triaca, se ve en la mención del propio nombre el ministro, ¿no? Se ve en la mención del propio nombre y además quería agregar en relación a eso una estrategia que me parece también en cierta medida riesgosa que tiene que ver con la medida en contra de la designación de familiares busca ser ancla alrededor de cierto humor antipolítica, que en líneas generales puede ser utilizado y mucho más cómodo si vos sos oposición, pero si sos oficialismo en algún momento te termina volviendo. O sea, activar esos sentimientos antipolítica cuando vos sos el que gestiona el Estado te termina poniendo en un riesgo probablemente no inmediato, pero sí en el mediano plazo del costo de la política y eso termina llevándose puesto bastante más de lo que vos quisiste proteger, que era un ministro, que en definitiva debería funcionar como protección del presidente. O sea, sería mucho más simple. La forma de resolverlo todos la sabemos. Es interesante. O sea, que vos lo ves como que termina de generar un sentimiento antipolítica. Sí, bastante. De hecho, una de las cosas que hicimos medio jugando fue buscar la palabra ñoqui, el uso de la palabra ñoqui a lo largo del tiempo en Twitter, que tiene picos todos los 29. Lo tenemos para compartirlo, ¿no? Que tiene el pico, los 29, obviamente por los ñoquis del 29, ¿no? Claro. Pero esta vez tuvo un pico largo, ahora después lo seguimos midiendo, tuvo un pico mucho más alto y después se siguió utilizando. Ese pico de ahí tiene que ver con la decisión efectiva de resolver el tema triaca de una forma que no es la que la ciudadanía está pidiendo que se resuelva. Entonces disparó un montón de sentimientos alrededor de cuestiones que tienen que ver con el gasto de la política sin resolver el problema original. Claro, tal cual. Y por eso, en este caso, relacionaron los ñoquis del 29, los ñoquis que comemos, con los ñoquis del Estado. Exactamente. Y el gasto que genera esto al Estado, ¿no? Totalmente. ¿Ustedes midieron esto también o no? Este punto... No, digo, el interés de la ciudadanía por un Estado grande o un Estado chico, esta discusión que existe tanto. Sí, bueno, esto lo medimos justamente a principio de mes cuando hicimos un relevamiento en función de los aumentos y la necesidad del recorte del Estado. Y acá, nuevamente, esto no solamente lo comparte el electorado Cambiemos, sino que permea incluso en el electorado del kirchnerismo y la izquierda incluso, de que el Estado está sobredimensionado a su nivel de gastos. Lo que no hay acuerdo en todos los núcleos electorales es cómo el gobierno actual está resolviendo esta problemática. Pero claramente, esta medida aislada del efecto triaca, esta medida, por ejemplo, de reducir no lo de los familiares, estoy hablando, sino de reducir la plantilla de los cargos políticos en los ministerios, hubiese adquirido más relevancia en otro contexto. Pero metido dentro de todo este contexto, donde la ciudadanía está pidiendo otra definición, otra resolución en relación a este conflicto que quiebra cierta promesa al electorado. Y en un contexto de aumentos. Hoy en día, no sé si eso lo están relevando, pero el tema de los aumentos de los servicios y de los combustibles, que tuvieron otra tanda de aumentos, son los temas... El transporte, ¿no? A partir del día de hoy. El transporte, que realmente preocupan a la ciudadanía. Y este es un tema que hasta marzo o abril, donde se definan las paritarias y el saldo que tienen estos aumentos en el poder adquisitivo, que es lo que verdaderamente le preocupa a la gente, bueno, va a haber... Hay un clima un poco enrarecido en relación a la posibilidad del lugar. Y otro punto es el efecto, acompañando esto que estás diciendo vos, el anuncio del presidente de congelar los sueldos de los funcionarios, probable es un golpe de efecto fuerte, que no sé si tuvo el rebote que hubiese tenido en otro momento, ¿no? Y por sí mismo. Es que depende para... O sea, lo estás queriendo usar para algo que no termina sirviendo. O sea, vos estás queriendo con esos anuncios cubrir una agenda que sigue preocupando a la ciudadanía. Con lo cual, lo que terminás haciendo es dilapidando posibles anuncios que hubieran tenido un impacto mucho mayor y hubieran sido mucho mejor recibidos, incluso generando desconfianza alrededor de esos anuncios, porque la pregunta es, bueno, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué se hace así? Porque lo que intentás es cubrir una crisis de comunicación que no estás resolviendo y terminás dilapidando medidas que podrían ser bien recibidas, sobre todo en función de la agenda que tiene por delante Triaca, ¿no? No es un ministro que... Claro, y ahí creo que tocaste el punto más importante, ¿no? De aquí en adelante se vienen las paritarias, que es el tema en este momento del año. Y bueno, justamente por el tema de las paritarias es que se sostiene tan fuertemente al ministro, que es la cabeza que tiene que encabezar esto, ¿no? Sí, y justamente los anuncios o las expectativas del gobierno en relación a los topes de paritarias, en un contexto de aumento, generan una desconfianza en la ciudadanía, que estamos hablando de una merma, por ejemplo, de la expectativa positiva sobre la economía personal en relación al próximo año. Más allá del tema moral, a la gente lo que le preocupa muchas veces es el bolsillo propio. Ah, sí, totalmente. A veces digo, somos una suma de intereses individuales que componemos una suerte de interés colectivo, pero a todo el mundo le está interesando su propio bolsillo a la hora de votar y elegir a la gran mayoría de la ciudadanía. Entonces estamos hablando de estos aumentos y de topes salariales y de triaca en el medio. En las últimas elecciones hubo un giro con respecto a esto, porque en las legislativas no se votó con el bolsillo precisamente, ¿no? Se votó en gran parte con la expectativa también. Claro, puede ser. Con la expectativa de mirar hacia una promesa de futuro y no volver hacia un pasado donde gran parte de la ciudadanía tampoco quería volver. Claro, sí. Sí, no, eso. La agenda de triaca va a complicar el tema porque lo van a tener en la discusión con una falta de legitimidad en un punto, no solo el tema paritario, el tema de la reforma laboral. O sea, hay el conflicto o la principal pelea que está teniendo hoy el Gobierno Nacional es en términos de política con los gremios. O sea, en líneas generales no es algo que pinte o que aparente que se va a calmar en breve, porque de nuevo, vos no clausurás los temas. Si vos te sentás a discutir paritarias o blanqueo con alguien y ese alguien te menciona el tema triaca o te lo vuelve a poner en agenda, va a seguir estando en agenda hasta que la ciudadanía decida resolverlo. ¿Creen que hubiese sido menos costoso realmente pedirle la renuncia al Ministro en este caso? Bueno, ahí es donde... Y bueno, porque según los números que vos tiraste... Bueno, la ciudadanía que apoya Cambiemos está pidiendo precisamente eso y lo consideran un hecho de gravedad, en un 70%, un 56% del electorado oficialista pide la renuncia del Ministro. Y un poco coincido con lo que vos decís, incluso el Gobierno podría haber dejado que pase el tiempo y los meses si no estuviésemos en ese contexto de paritarias, porque el nombre de triaca o del Ministro de Trabajo va a estar en los medios, en la agenda de medios en los próximos meses. Y cada vez que la gente lea el nombre de triaca, en los titulares, vuelve el tema. Claro, ¿podés repetir, Juan, perdón, en los números que diste recién? Sí. ¿El 70% del electorado o el 80% del electorado? Bueno, acá tengo mis apuntes porque no tengo todos los números en la cabeza, pero 7 de cada 10 consideran que el tema es un tema muy relevante. Un 83% que fue un tema de gravedad y en un 67% que el Ministro debería renunciar. Eso es el electorado general. Pero si yo me detengo en el electorado de Cambiemos, la gravedad del tema, un 72% considera que fue grave y un 56% que debería renunciar. Un 56% dentro del electorado de Cambiemos. Y eso es muy fuerte porque estamos, lo que venimos observando nosotros durante el último año es que cada medida del gobierno o cada suceso tiene una lectura sesgada en función de la afinidad política. Pero en este caso vemos cierta unanimidad en que fue un hecho de gravedad y que amerita la renuncia del Ministro. Es un tema sin grieta. Claro. Y en realidad, y en relación a la pregunta si debería renunciar o no, me parece que cada gobierno decide cómo gasta su capital político. Lo que está claro es que sostenerlo tiene un capital político. O sea, vos podés decidir gastarlo en sostenerlo porque es una decisión tuya, pero lo que sí no puede pasar o no podés creer es que eso no va a tener un costo en la opinión pública porque intentás tapar o cubrir la agenda con medidas alternativas. Está clarísimo y veremos de aquí en adelante, ¿no? Cuando... Cuando...